El gobierno me quitó el caserío, pero nos expandimos, atentamente la falba y amón. Al 4-7 le puse un banana y no es un guineo, yo no quiero un Grammy, te damos sin tiro y tu muerte va a ser mi trofeo. A los federales y a los estatales la cara del meo, yo no soy Zeta Club, pero vamos pa' dentro de tu casa por las chimeneas y te va a bordeo. A secuestrarte, y no soy mexicano cabrón, pero vamos a picarte, el gemelo está en Valle y con el 4-7 la cara te parte. Y tú no eres Jesús huele bicho, aquí nadie va a resucitarte, y te vamos a matar, no vas pa'l hospital, no va a haber un trasplante. Nadie puede conmigo, la escuelta debajo del abrigo, somos 400 y no somos 3, no somos los bigos, la Glossom Competition. Y te lo huele bicho, te matamos y después el post, te damos un screenshot. Los tecatos del perico puro se huelen, primero se muere después que lo huelen, yo nunca dejo que una rata se me cuele, yo tengo 10 rifles clavados en la Mercedes. Los tecatos del perico puro se huelen, primero se muere después que lo huelen, yo nunca dejo que una rata se me cuele, tengo 10 pistolas clavadas en la Mercedes. En el baúl el full, anuel dame luz, tenemos alborí en Miami y en sabana seca Saúl, la calle camina conmigo, a los chotas no patrocino, por eso me queda cabrón cuando con la música yo la combino. Sigo fino padrino, siempre con los palominos en la falda, que me mamen ahora el bicho to' lo que me dieron la espalda. Que el ángel de la guarda te cuide, porque a la que tú te descuides, te cagaste en la cría que tu madre antes de que a mí se me olvide, el tiempo como cuarto tú mides. Con el 4-7 en la mano juego centro, ustedes matando ventanas cabrones y nosotros pa' adentro. Disfruten el reencuentro, en los millones yo me concentro, tiendan la calle Carolina y voces son el epicentro. Los tecatos, el perico puro se huelen, primero se muere después que lo huelen, yo nunca dejo que una rata se me cuele, yo tengo 10 rifles clavos en la Mercedes. Yo soy un soldado y gracias a Dios todos los kilos yo los aprendí a empacar, pero si se moja, como quiera los vamos a flipear. Yo soy el que en el falcón, yo amo cabrón, yo soy un anormal, y a las veces que me de la puta pena de muerte que me de la letal. Con un pan encima meto más feca que la seguridad, mi fula está si todos creen en la Santita Trinidad. Me pongo diabólico y todos se ponen paranoicos, 666 tiros en la que es simbólico, los chotas se mueren bonito, matamos a la mamá, al papá y hasta el perrito. Ustedes me la hacía el chili, me ven y vomitan la pili, ustedes toitos son trili, y somos mil amaflo bruili. El cartel de Medellín, cabrón yo soy el choque en la cuarenta Harley Quinn, por la plata baila el mono y llueven los Benjamín. Tu puta madre que el bicho y mi bicho no es un serín. Bajo estrictas medidas de seguridad, permanece detenido el reggaetonero Anuel AA. Cerca de las dos de la madrugada del día de hoy, Tempo fue arrestado por aquella televisión de trasero en San Juan, cuatro hombres más. Tempo.